Dios Si grabó quien sea Uh Bien, Marvy, bien Ojalá, se quedó ahí, se quedó ahí La tiebe, la tiebe, la tiebe, la tiebe La tiebe, ya está, mira, ya está La tiebe está jodido, boludo, ¿de cuánto era eso? No me fui bien, no me fui bien Buena jugada, Marito, que ha terminado en un gran gol Que lástima el arquero Se podía haber estirado con mano y ha pegado de forma maravillosa